¿Ya? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarles nuevamente, esperando que hayan pasado un hermoso día. El día de hoy vamos a pintar este hermoso santa que tenemos por acá. El día de hoy lo vamos a pintar un poquito diferente porque me han estado pidiendo santas que no sea el típico rojo, así que vamos a venir trabajando mucho con diferentes tipos de color dorado, ¿ok? Además, como vamos a trabajar tanto con color dorado, necesitamos trabajar en colores un poquitito suaves los adornos que él tenga porque si no, van a contrastar demasiado y no nos van a combinar, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Ya me empecé a dar cuenta que fue lo que me faltó. Perdón. Vamos a comenzar. Me dijo que ahorita te vas a dar una vuelta a mi casa. Necesito que veas si tú te ves porque mío no se ve. ¿Sí se ve? Ok, porque yo no veo nada, cualquier cosa. Perdón, vamos a ver. Hola, Marta, ¿cómo estás? ¿Sabes de dónde te has sido quesada? Chiquillos, vean la foto que les aparece por ahí al lado. El día de hoy se nos va esa parejita de viejitos de yeso. Ellos tienen 75 centímetros de altura. Ahora, él tiene 75, que es un poquitico más alto. Ok, él tiene 75 y ya debe tener como unos 70 por ahí, en lo que le va a ir del sombrero de más, ¿verdad? Entonces, para que recuerden compartir la transmisión de manera pública, para que nos aparezcan su nombre, ¿ok? Entonces, voy a comenzar a trabajarlo en lo que va a ser la chimenea en pátinas, perdón, en envejecedores, para después venirlo a trabajar a él. Vamos a trabajar bastante rápido el día de hoy, así que pues vamos a darle de una vez. Para que terminemos rápido, ¿verdad? Hola, Eugenia, ¿cómo estás? Hola, María, ¿cómo están? Ok, entonces voy a venir con mi pincel de cerda dura, mi pincel de cerda dura. Y yo voy a utilizar, como les comenté, necesito que los tonos no sean muy fuertes. Así que yo voy a venir trabajando en un envejecedor color mate, ¿ok? Para que yo al momento de trabajarlo a él, no se me vea muy cargado. ¿Ok? Entonces vamos a irle pasando el envejecedor. ¿Ok? Yo voy a tratar, les digo, hoy vamos a tratar de trabajar bastante rápido. Así que vamos a irle dando de una vez. ¿Ok? Ella, esta pieza, el santa está hecho, la pieza está hecha en resina, perdón. Vean que en este caso no le estoy aplicando ninguna base a mi envejecedor. ¿Ok? Si usted quiere, puede aplicarle alguna. Pero como yo quiero que me quede bastante suavecito el color, para que no se me pelee. Porque recordemos que vamos a utilizar mucho dorado. Entonces, si utilizamos mucho, mucho color muy fuerte, pues se nos va a ver muy chillante. ¿Ok? Entonces necesitamos que quede tampoco así muy fuerte, porque si no se nos van a venir peleando los colores. Hola, saluditos nieves. Saludos hasta Hidalgo, México. Bendiciones hasta allá. Fanny, ¿qué vale esa pieza? ¿Ok? Entonces, voy a irle poniendo a toda la chimenea, a excepción del pino, ¿ok? Del arbolito que tiene él. Voy a ir... por todo, todo, todo. ¿Ok? Si usted quisiera, le digo, puede trabajarlo en colores, pero recordemos, colores bajitos, para que ahorita que lo pintemos a él, ahí lo vamos a trabajar en tonos dorados y blancos. Entonces, no, no se nos vaya a... a ver ahí un shock de colores muy fuerte. ¿Ok? Vamos a tratar que sea bastante elegante, en colores no muy tradicionales. Así que vamos a seguir, ¿ok? Vamos a seguir por toda la chimenea. Vean que él tiene un huequito acá y tiene un hueco acá, ¿ok? Para, eh, si desean hacerle instalación de lámpara. ¿Ok? Por si desean hacerle alguna instalación de lámpara. Les quede muchísimo más fácil. Hola, Estela, ¿cómo estás? Hola, Erika. Sí, chiquillos. Este santa tiene un valor de 11.120. Sí, chiquillas, la rifa de hoy está súper botada. Esos muñecos son hermosos. Así que para que aprovechen a compartir, para que queden participando. Recuerden que cuantas veces compartan, esas son las veces que aparece su nombre. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir. Como les comenté, cualquier cosita, yo estoy trabajando esta partecita de la chimenea con envejecedor maple. ¿Ok? Envejecedor maple. Vamos a ver, con un cuidadito en esta esquina. Las orillitas donde va a pegar. Y con bastante cuidado en esas profundidades que me ingrese súper, súper bien mi envejecedor. ¿Ok? Sí, de lámpara queda muy, muy bonito. Sí, esos, esos muñecos deben quedar hermosos al lado del árbol. Les cuento que deben de quedar bellos de ellos porque son bastante altos. Como les comenté, él tiene 75 centímetros de altura. Ahora, yo calculo que haya de tener unos 70 o 65, porque el sombrerito de él, ven que es bastante alto. Ah, y por cierto, estos, estos par de viejitos, los vamos a estar pintando el viernes. ¿Ok? El día viernes, en nuestra clase del día viernes, los vamos a estar pintando. Para que lo tengan por ahí en cuenta. Vamos a seguir. Todo, todo, todo. Voy a pasárselo primero a todo, todo, todo. En este ladito, de último voy a hacer esta parte de arriba, porque es de donde yo voy sujetando. ¿Ok? Entonces, para trabajar más fácil, es lo último que yo voy, voy a ir poniendo. Vean qué rápido, 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 vamos a irlo sacando. A mí me encanta cómo se ven los santas, los cascanueces, los muñecos de nieve en este acabado de oro con blanco. Se ven muy, muy bonitos, se ven muy elegantes. Hola Miriam, nos encontramos en Desamparados de la Juela y Zapote. Recuerda que cualquier cosita, contamos con distribuidores autorizados por diferentes partes del país. Ok, por ahí en tu pantalla te van a aparecer los diferentes distribuidores autorizados que también manejan la gama de productos de Casa Rústica. Ok, vamos a seguir. Ay, ese mix es tuyo nuevo, Fanny. Sí. Eso. Es que, ahorita les pongo el otro, pero para que no se aburran del jojojo. Sí. Ay, vamos a pasar por acá. Ay, Fanny. Vamos a seguir. Ahora sí, voy a irle pasando acá arribita. Los tonos dorados con blanco le encantan. Miriam, así se ven muy, muy bonitos. Digo, es una decoración muy, muy bonita. Queda muy elegante. Vean que esta partecita de acá arriba. Yo le voy a poner nieve. Ok, así que me voy a ocupar de solamente las orillitas para que en el momento en que yo haga que cae la nieve, no me vaya a quedar ningún espacio ahí en blanco. Ok, pero yo quiero ahorita ponerle la nieve y si no, necesitaría yo esperar a que esté bien, bien seco mi envejecedor. Bien. Entonces vamos a ir pasando. ¿Ustedes ya cenaron, chiquillos de chiquillos? Están haciendo cena. Recuerden para, súper rápido para participar en la rifa, tienen que estar conectaditos al final de la transmisión. Ok, si no están conectaditos, volvemos a rifarlo. Ok, entonces tengo por acá un pedacito de camiseta que ya se ha ido a pedazos. Y vamos a comenzar a limpiar. Quiero que solo la profundidad me quede más oscurita. Ok. ¿Qué lindo se ve así? Así va a quedar. A él no le voy a hacer mucha brocha seca, ni él, porque quiero que lo que más me sobresalga va a ser el sangre. Ok. Vamos a ver, igual no me voy a acercar mucho en las orillitas para darle profundidad. Ok. Pani, ¿cuál es el precio de los viejitos? Uy. ¿Qué, esto se puso intenso? Sí, ya, lo puedes utilizar en cualquier material. Lo puedes utilizar en barro, lo puedes hacer en cerámica, en madera. Los envejecedores los puedes utilizar en cualquier material. Hola Liz, ¿cómo estás? Hola Margarita, saludos a Tahuas Calientes. La pareja 33. ¿Dónde será esto, Rosario? Cuéntanos. ¿Qué precio tiene el envejecedor? ¿Qué perdón, Fanny? Los viejitos, ¿cuántos? 33.600. Los viejitos tienen un valor de 33.600 la pareja. ¿Ok? Y el envejecedor 1780. Y el envejecedor 1780. Y me faltó arriba. Y vamos limpiar. Me faltan este ladito de acá. Y me faltan este ladito de acá. Ok, vean, vean que es súper fácil. Vamos a pasar. Ay, fui a recoger mi premio. Me traje las pinturas de los envejecedores. Eso, Dani, felicidades. Que disfrutes montones tu premio. De base, ya no apliqué ningún tono. Apliqué directamente el envejecedor. ¿Ok? Y voy a aplicar el verde hoja. El verde hoja en lo que es el pino. ¿Ok? Voy a aplicar el que va a ser el verde hoja en el pino. ¿Ok? Veanlo por ahí. Vamos a ver. Sí, ahí está. Verde hoja. ¿Vean? Vamos a cambiar de pincel. Entonces, vamos a seguir. Vamos a ver. Voy a hacer aquí mis trapitos para un lado. Y voy a ir agarrando. Y de igual manera voy a irlo colocando. ¿Ok? Recordemos, mucho cuidadito. Mucho cuidadito en las hendiduras. ¿Ok? En las profundidades. Vean que el verde no es tan fuerte. O sea, a mí no me va a venir a competir ahorita que yo vaya sacando todos mis colores dorados. Vamos a seguir esta orillita con cuidado, ¿verdad? No queremos perder lo que ya trabajamos. Adivinad. ¿Qué? Tía, espérame. Sí. Me dice, mamá, ¿para dónde vas? Y yo, para tía, no hay tiempo de trabajar. Y me dice, ¿por qué? No puedes decir, ¿por qué? Estamos trabajando. Cuánto más. Cuánto más. Ok, eso. ¿Qué? ¿Qué precio tiene la pieza que estamos pintando, fam? 11,120. 11,120 el Santa que estamos pintando. Sí, Rosario, súper, súper práctico. Es súper práctico trabajar con los agentadores, así como con las pátinas. ¿Ok? Súper rápido. Les digo, son cosas que a veces tenemos mucha, mucha prisa por entregar. O un cliente a veces quiere algo más económico. Entonces, con esto podemos jugar con el valor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tampoco utilizamos tantísimo. ¿Ok? Vean. Vean lo que yo he utilizado de este. Súper, súper poquito. Vamos a ver. Como les comenté, súper, súper bien. Este tiene como unos huequitos. Por si uno le quiere poner como estos foquitos que parece, no es de mentira, que parecen foquitos para el árbol. Los bombillitos, perdón. ¿Ok? Vamos por ahí. Voy a tapar. Ay, se me cayó el... Y voy a venir con otro pedacito de trapito. Y vamos a limpiar. ¿Ok? Veamos. Veamos. Si usted quiere que le quede más limpio, lo limpia más. O si lo quiere más claro, lo deja más clarito. Yo a él quiero que esa profundidad me quede oscurita. Así que así se la voy a dejar. ¿Ok? Veamos por ahí cómo se ve. Está bailando, pues. El pobre marido. Sí. Ok, Fanny, agárralo tú, por favor. Cualquier cosa si puedes me dices. Yo no puedo estar volteando. Ok. Entonces, como les comenté, vamos a venir trabajando mucho con color. Los colores dorados. Yo voy a comenzar como de la profundidad hacia afuera. ¿Ok? Entonces voy a comenzar a darle color a la piel. Para la piel le voy a dar este color piel clara número 126. Y les comenté, vamos a trabajarlo rápido. El pedacito de piel es chiquitito. ¿Por qué? Pero no tengo que quitar una servilleta o una pieza para restaurarla. Ok. Tendrías que quitarle. Lo más seguro es la servilleta está sellada. Ok. Entonces tendrías que quitarle el sellador con un poquitito de thinner o con algún solvente. Y lo más seguro cuando tú hagas esto, se te va a venir también la pintura, ¿verdad? Para que lo tengas presente. Vamos a ver aquí esto que es este pedacito que se ve acá. Es cachetito. Así como esto que se ve acá. Esto de acá abajo son los bigotes. Y la boquita. Yo ahorita voy a tener que darle otra manita. Pero hoy no quiero que nos quedemos mucho en un solo lugar. Así que mientras él solito se va secando, yo voy a irle dando color a lo que va a ser en color blanco. Ok. Para darle color, yo no le voy a dar solo el blanco directo porque se me va a ver muy plano. Así que voy a ponerle un color crema número 118 de base. Ok. Y va a ir todo lo que va a ser el pelito. Así como todo lo que va a ser algodón. Ok. Pregunta, Wendy, ¿cómo quita la pintura que se está cayendo? ¿Cómo que? Ok. Solo ese pedacito. No, mira. Si una pintura se está cayendo, lo mejor es que la quites por completo. Ok. Con un poquitito de thinner o con algún solvente de igual manera. Y ya puedas volver a empezar a pintar. Siempre que vamos a empezar a pintar una pieza que ya fue pintadita, recordemos que tenemos que quitar. Súper bien el sellador que tenga. Así como vamos a tratar de quitar lo más que podamos de pintura. Después de esto vamos a aplicar una mano de premier. Ok. El premier, recordemos, es lo que le dan de base a los carros para que la pintura se adhiera lo mejor posible a la lata. Ok. Entonces vamos a ponerle una manita. ¿Por qué? Porque si por pura casualidad por ahí nos quedó un poco de pintura o algo así, nuestra siguiente mano de pintura que le demos se va a agarrar a la pintura. No se va a agarrar a la pieza. Entonces podemos estar en ese círculo que igual se nos vuelva a levantar y todo eso. Ok. Porque no va a estar bien agarradita la pintura a nuestra pieza. ¿Eh? Entonces. No, dice Rita Alvarado que es la primera vez que nos está viendo y que se ve en la grampa y dice Ivana. A eso, Rita. Bienvenida, bienvenida, Rita. Mira, para participar en la rifa solo tienes que compartir la transmisión de manera pública. Ok. No le puedes poner donde dice solo amigos, ni solo yo, ni nada de eso, porque no nos aparece el nombre. Ok. Entonces le das ahí y tenés que estar conectadita al final de la transmisión, porque si usted se los gana, tendría que, pues ahí ponernos, acá estoy. Si no, los tendríamos que volver a rifar. Ok. Pregunto Esteban Hernández que si la clase de este sábado es en Zapote y que hasta cuando tiene chance de apuntarse. Así es, Esteban, es este sábado es en Zapote y la clase puedes apuntarte hasta el viernes. Ok. Recordemos que, bueno, te comento más bien, nosotros damos un refrigerio y, este, pues para poder contar con las personitas, por aquello, lo que se haya que tener que comprar. Entonces voy a irle pasando por acá. El pelito, vean que se lo voy a trabajar en el mismo tono. ¿Por qué? Porque si yo se lo hago gris y él está en tanto dorado, porque yo ahí lo voy a trabajar en dos dorados diferentes. Entonces, si yo le pongo mucho, mucho, mucho color, no se me va a ver bonito, no se me va a ver, no se me va a ver elegante, se me va a ver muy payaseado. ¿Ok? Es muchísimo más fácil. Si un ejemplo, si tu santa viniera solo, ahí sí podemos venir, sí podemos venir utilizando un color gris o algún otro tono para la barba. Igual que se vea suavecito, ¿verdad? Que sea un gris claro. En este caso, yo no puedo poner ya mucho color porque tiene esta chimenea. ¿Ok? Tiene esta chimenea que, pues me quita la posibilidad de yo venir jugando mucho con los colores. Entonces, vamos a seguir. Vean. Que aún así, la pieza es súper rápido, vamos avanzando. Más duro es venir, más duro es venir. ¿Y la cual va a pasar en Alajuela? Ok, en Alajuela, este, todos los lunes da la profesora Bernie de 9 a 12 de la tarde y tiene un valor de 5.000 colones. Y este sábado, si Dios así, el próximo sábado, si Dios lo permite, estoy yo en Alajuela. ¿Vean? Ahora sí, ya le puedo entrar por acá porque ya se me ha ido secando. Se me ha ido secando lo que es el color piel. ¿Ok? ¿Sabe? ¿Lo que ya me han ido secando ya? ¿No te lo meantas a reír, para ver? ¿Quién? ¿Dónde quedan las preguntas? ¿Clases de la juela? Ajá Cualquier cosita por ahí en pantalla Les va a aparecer el numerito de Heredia Por si gustan preguntar ahí directamente Pueden enviar un Whatsapp Ahora todo por Whatsapp, ¿verdad? Vamos a poner en esta partecita de arriba Y ya le voy a venir a retocar lo que van a ser los bigotes Y las cejas ¿Qué color le estás aplicando? Ahorita estoy aplicando el color Que se me hizo el tarrito para poderse los mostrar Color crema Número 118 Ok Mientras esto se me va secando Aguantara no creo, ¿verdad? La vez pasada que pusimos ahí la pistola y todo se apagó Voy a darle este color A lo que van a ser las cejas A lo que van a ser las cejitas Y el bigotito Vean que linda se ve la carita Me dicen ¿Qué se le puede poner en la chimenea? ¿Adentro? No será Bueno, acá adentro Si le quieres poner acá Le puedes poner Tanto hacerle una instalación de lámpara Porque él tiene atrás un agujero para sacar el cable O puedes ponerle como de estos bombillos Que hay acá en Costa Rica Yo también creo que no canción pega Ok, veamos ya como él va agarrando Ni siquiera lo encuentro Muy bien Ya ¿Qué se le puede poner aquí?